Fiebre, vómito, y es cosa que asusta. Y porque yo tengo a mi hijo, voy a tener a mi otro hijo, y no quiero que eso le pase a mis hijos. Más que nada, hasta mi nene que tiene 5 años todavía está peleando con una alergia que no se le puede ir, que no sabemos si es por el tema de la petrolera, porque yo lo llevo al dermatólogo, me dicen que es alergia de gatos, me dicen que es alergia de la tierra, cualquier dermatólogo le dice distintas, diferentes cosas, pero nadie me puede dar una certeza de qué viene. También cuando nosotros con mi hijo vivíamos acá, tuvo problemas respiratorios, broncoespasmos, también fiebre, vómito, y yo cuando mi mamá me empezó a decir que los problemas eran de la petrolera, yo sí, donde yo tenía mi marido, yo me lo llevaba. Pero yo seguía viendo las cosas que pasaban acá, y me daba cosas. Porque ahora volví yo para acá, y ahora me está pasando a mí, y veo que acá en el barrio están pasando por enfermedades diferentes, pero de que el pozo está activo, hay enfermedades. Cuando no está activo, acá no pasa nada. O sea, no hay otra manera de explicar por qué la gente se enferma, sino que cuando están activos la gente se enferma, y cuando no pasa nada, está todo tranquilo.